Mi mano me tocaba mi rapear, yo quería soltar, son unos filtros y el filtro voy a quemar En octavos o en cuartos donde quieras van Eres aburrido como un chiste, yo creo que el doctor te quito el quiste Este fallo lleva ocho meses sin lucharse porque creo que tiene la piel reversible Reversible que el quiste encima es triste, cabrón, este no piensa por lo tanto no existe Lo vi que me da igual lo que venga a decir, que hablabas cabrón del filtro normal que el cánter se ve a ti Yo, yo, hermano, me tiran los dos, soy aburrido, pero voy reventando en el fombo con sonido Yo he hecho peste, lo dicen por lo estreñido, si tú tienes losa y roña por todos los sitios del tipo Por lo estreñido, pedazo friki, eres un cabrón y yo tengo el sol, te he comido el kiwis con mejor ¿Qué está haciendo? El cabrón a veces suena divertido, si hace así en la axila con su sobaco parece que tiene un nido Dice que no le tiro porque para los lados le tiran sus kilos No, 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 no ¡Gracias!